Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, resulta que hace unos días estaba jugando Free Fire en directo Y realmente me estaba parando muy suave O sea, lo peor de lo peor, no estaba matando a casi nadie Pero estábamos ganando las partidas Jugué una partida y la gané con 2 kills Luego jugué otra partida y la gané con 3 kills Y la gente me decía, no, Donato ya le está pegando el no jugar Free Fire Se nota que ya no es el mismo, se nota que no da ni un tiro ya sea apuntando o sin apuntar Vean las partidas con 2 kills ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está el Donato de antes? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Como dicen por ahí, ¿verdad? La tercera es la vencida y después de 2 partidas en las que me pare flojo Me hice una partida de 16 kills de manera espectacular Que terminó de forma épica y fue increíble Así que quiero que todo el mundo deje un buen like ahora mismo Y también se suscriba Porque a pesar de los comentarios que tú los lees y te desmotivan Hay que buscar la manera de callar bocas Y a esos subs que me tiraron fuerte ¡A BUSCAN! Pues les demostré que aún me queda algo Después de 4 años jugando Free Fire Así que ahora sí, pónganse súper cómodos Pero ultra cómodos Y no se pierdan ningún segundo de esta partida Hermano, 2 y 3 kills en 2 partidas me gusta, Krik Ando subiendo el nivel, cálmense porque vengo inspirado Tranqui, Krik, tranqui, Krik Yo decía que venía algo, pero creo que no, Krik Tenía una escuela, pero se fueron, ¿eh? Cuando vieron a mí ya dijeron ¡Como, Krik! ¡Como, Krik! Mientras tanto ¡Uh, boludo! ¿Dónde está la Krik? ¿Dónde está la Krik? ¿Dónde está la Krik? No, tengo, 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 en P5 Si ven fama hay que me avisan ¡A BUSCAN! Loco, es una maldición lo de este M4, loco Literalmente ¿La chipeaste, verdad? La chipeé y me mataron, loco Pero me la estaba equipando, loco Sabía que me iban a matar, sabía que me iban a matar, hermano ¡Pero si no te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres No te mueres, nunca te rompo la cabeza y no te mueres ¡Oye, tranquilo, viejo! Ninja ven ven conmigo, vamos a buscar mi luz, loco Sí, hermano, si ven que vici paso, soy una piñata ¿Qué vas a hacer, piñata? Ahí está donde estaba aquí, y ahí está arriba, la montaña ¿Qué es la montaña? ¿Hacia la derecha? Sí, sí, hacia la derecha No se parea, ahí la espaldea, a ver Cuérdate, me looteo, me looteo, me looteo ¿Cómo no? Me sigo looteando Baje a uno ¿Tienes uno por contenedores o algo? ¿Se mata a ese? No, no puede Ah, hay gente por todos lados ¡Pase por todo! 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 Uno huyó, el otro se queda Anda uno con un arbusto aquí ¡Pase por todo! ¡Pase por todo! Lo matas y me rellives, loco, ¿eh? Espérate, espérate. Voy con Ninja para... Tengo monedita. O no, acá. ¿Pero de Ninja tú puedes? Tengo cero monedas, pero había un loco que quería comprar algo en la tienda. Quería comprar algo en la tienda, ¿eh, bro? ¡Maniacón! A ver, a ver, a ver. No, yo mate a uno aquí, yo mate a uno aquí. Yo loco, yo loco. Yo siento que tiene monedas, hermano. Dale, tío. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿tú lo rellives? Sí, sí. ¿A los dos? Sí, sí. Bueno, caiganme encima el loco ese que tumbé, ¿no? O la habrán revivido. ¡Sí! ¡Oh, no, no! ¡Vole, Cristiano! ¿Me robaron la kill? No, hermano, voy a caer en su luna y lo voy a hacer el baile del dinero. Uy, me dieron la kill. Pensé que me la habían robado. ¡Pase por tu, tú! ¡Pase por tu, tú! ¡Pase por tu, tú! ¡Ay! ¡No se me mató! ¡No se me murió! ¡Pase por tu, tú! Arriba, arriba, hay uno, arriba, hay uno, arriba, hay uno de ustedes. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y quién es ustedes? Del hangar, del hangar, del hangar. En doble bu, se está apuntando el loco. Yo tuve una jugada y yo creo que le maté en todo. Mané. Pero yo si no le maté, ¿no? Yo lo bajé, yo lo bajé, yo lo bajé, yo lo bajé. Es increíble la mala suerte, hermano, ¿eh? No te lo puedo creer. No, no, ven, está esperando unos afuera. Ninja, no vayas ahí, ahí me trago ni uno. ¿A qué? Gente, es increíble la mala suerte que tengo, ¿eh? Loco, lleno del techo, loco. ¿What the fuck? ¿Me tienen una granada de rey que me presten? ¿Con qué? De jugar partidas increíbles, gente, a pasar esto, ¿eh? ¡Uy, Donato! ¡Hace por tu, tú! ¡Uy! ¡Lo que juega mi papi, ¿eh? Chumate, dice, un momento hacia la izquierda, la dos pisos. Cuatro moneditas para el chero ahí, me reían, por favor. Voy para allá, dime dónde están, loco, ninja. Acá, acá, al frente de tuyo, la dos pisos que tenemos, la dos más cerca. Ando uno con AW por aquí. Son dos que tengo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Está arriba, ¿eh? ¡Ay, no! No, voy con ustedes, loco, voy con ustedes. ¡No! Buen, no, no. ¡Buena, loco! Viene un dúo para acá, por fuera de zona. Yo que tú, voy a meter cien dos. ¡Mira, se cayó! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡No hemos muerto! Este es mi papi, ¿eh? Agarra monedas ahí, bro. No tiene, hermano. ¡Vámonos para la izquierda, Raze! Está a lo mejor que tiene. Tiene tres, tiene tres. ¡Niña, una sola moneda, bro! ¡Raze! Yo tengo doce monedas, tengo doce, tengo doce. Las tenía ahí, ¿eh? Ya, loco. Concéntrate. Dale, dale, dale. ¡Gente, dale! ¡Faltando! ¡Niña, ¿dónde están? Porque va a revivir a este loco. ¿Vos a revivirlo, tranquilo? Sí, 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 ahí no hay nadie. Pero cuidado hacia la garita, en esta zona. Efectivamente, en Aguara me estaban buscando. ¡No! ¡What the fuck! ¿De dónde, loco? Estoy cubriendo. ¡Combé, no, compé! ¿Y ahora quién es el muerto, Rey? ¡Fíjate, ríjame! ¡Es conmigo! Pero a este loco lo mató otra gente, loco. ¿Y quién está disparando aquí ahora? De la garita, la garita, la garita. La otra garita, la otra. ¿Puedo ir contigo, ninja? La que trasfrente a la presa, sí. A ver si lo maté ese loco, hermano. Nosotros tenemos delay, ¿no? Lo dejá un tiro, loco. Lo dejá un tiro, lo dejá un tiro. Igual ahí llevamos un montón de gatos. Acá hay un loot, Jan, que acabo de matar a una... Dale, dale, déjamelo ahí, ni lo looteé. ¡Se lanzó, ninja! ¡Se lanzó! ¡Le metí 24! No tiene que vivir, ese loco. Tiene que morir de una vez. Tiene que morir como una rata. Hay uno atrás del árbol, más atrás, ¿oyeron? ¿Dónde está el...? Hay uno que está tumbado en un árbol. ¿Hay uno más atrás de él? Buena, ninja. Buenísima casa, eso todo. Buenísima, ninja, ninja, ninja. ¿Dónde está el loot? ¡Mira, mira, en la L! ¿Dónde, dónde, dónde? En la L, de aquí abajo. Buena. ¿Qué, qué buena, qué? No lo bajaste. No, que lo vas a estar bajando, ese es el mejor de las nuevas. Ahora sí lo bajé. Hermano, ¿por qué nos petaron el barril? Buena, ninja. Y bueno, Krik, vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Sí, sí, de una Krik, lo que pasa es que estaban looteando. Anda muy inteligente, güey, güey. Anda muy táctico, ¿no? Quiero saber quién es, ninja. ¿Cómo no saben quién es, ninja? No, guarda algo. Uy, a los monos, ahora es el Fortnite. Sabéis que no han visto la Liga de Jadrez, bro. Ojo, me encontré aquí un Ratatouille. Robado. Están ahí en 60, 60, 60, 70, en la barria, en la barria. No me han visto, no me han visto. ¡Upa! ¡Hace uno, hace uno! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Métalo, hermano! Jam. ¿Tienes bala de Jadrez? Tengo uno acá, ¿eh? Tengo 70, loco, ¿eh? Rey, mira, hay dos ahí en 60, Rey. ¡No, estoy cubierto, estoy cubierto! Rey, hay dos en 60 en la barria esa que está ahí abajo, ¿la ves? Sí, lo vi, lo vi. ¡Ay, espárenle más, espárenle más, por favor, espárenle más. ¡Viene, viene, viene de frente, viene de frente a rematarme el peco de eso! ¡Ya no me ha quedado, ya no me ha quedado, ya no me ha quedado, ya no me ha quedado! ¡Pase, ok! ¡Me remató con granada! ¡Este cuate queda acá, son tres o cuatro, güey! ¡SUS! ¡SUS! Maté a, creo que a cuatro con bombas. ¡Esto está por detrás! ¡Yo subiría y me concentré con los viajidos, que se está funcionando! ¡Vamos, ahí están atrás! ¡No, Krik, por favor! ¡No, me hace el monte, loco! ¡Me hace el monte, está buena, está buena! Bajé a uno. ¡Buena, buena, buena! Está un tiro este de aquí, Jan. ¿Cómo que no se murió? ¡Lo bajé! ¡Ese va a ganar toda, va! ¡Ese va a quiebra! ¡Está haciendo el monte, ese loco, ah! ¡Vamos, uno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eeeh, tengo espados! ¡Buenos Krik, trece kills! ¡Ahí está! ¡San bien, amigos! ¡Se están matando! ¡El mal no puede creer que se lleva dos kills! ¡No, no lo dio ninguna! ¡Está hecho por tú! ¡No! ¡Papena, en dos para uno! ¡Eh, donato, no tengo paredes, eh! ¡Ven, ven, 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 ven conmigo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Avanzamos! ¡Ahí está muerto! ¡Sí, ruedas pavas! ¡No pueden perder las gachas! ¡Porque no lo tienen! ¡Tienes a Skyler! ¡Sabes que no! ¡No, no, no, no! ¡Qué griego! ¡Hay uno aquí en esta pared de abajo! ¡Tiene que lanzar nada, eh, donato! ¡Sí! ¡Fácil por todo! ¡Baje a uno! ¡Uuuh! ¡Dios, pudo, loco! ¡No te dejes bajar, loco! ¡No te dejes bajar! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Deja que coma zona! ¡No dejes que te mate! ¡Porque si no me pongo nervioso! ¡Sí! ¡Buey, man! ¡Ah! ¡Iji, ju, ju, ju! ¡Pasa por todo! ¡Que se han claveo para maduro, gente! ¡Ahí está! ¡Les cayó la boca! ¡De ACM8 y 9 hits ACM0, eh! ¡Pasa por todo! ¡Pasa por todo! ¡Vamos! ¡Los que se burlaban de mí! ¡Y el design, what the fuck! ¡El animal! ¡Sí! ¡No se like, porque me ha dado 12 likes, gente! ¡No los merezco, quítenmelo! ¡Donató el Pokémon, me dicen! ¡Y bueno, Crick! ¡In the merry-go-round! ¡Even though I'm grown! ¡I know I'm still a child at the bone! ¡Cause I'm a merry-go-round! ¡Even though I'm on my own! ¡I'll always be a child at the bone! ¡In the merry-go-round! ¡No! ¡No!